Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga La Voz de Tu Alma. Son todos los principios del mundo mental, en realidad. Algunos le llaman metafísica, física cuántica... No sé, millones de maneras de decirlo. Pero la realidad es, como es en tu mente, es en tu mundo. Y tu mente es la que está creando todas las circunstancias. Hoy te voy a hablar de cómo aprender más rápido, porque si tú eres capaz de aprender más rápido y aplicar más rápido, obtendrás resultados antes. Y una de las cosas que más me ha hecho avanzar en esta vida es poder lograr que lo que una persona aprende y hace en un año, si yo lo hago en un mes, quiere decir que tengo 12 meses de ventaja. Es decir, que en un año estoy avanzando como una persona, entre comillas, normal, está avanzando en 12 años. Ahora, te imagínate, en una vida de 90 años, estoy avanzando 9 vidas con respecto a una persona normal. Así que es fundamental que aprendas a cómo aprender más rápido para poder tener mejores resultados y más rápidos en la vida. Así es como lo hice para poder adquirir todo el conocimiento que he volcado en la saga de la voz de tu alma. Y por eso muchas personas me dicen, Liner, eres muy joven, pero tienes mucho conocimiento. Es porque aprendí a aprender más rápido para poder tener resultados antes. Estamos en un mundo de espacio-tiempo. Toda la materialización es en un espacio-tiempo, con lo cual el espacio que tú recorras y en el tiempo en que lo hagas va a marcar la diferencia. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas la importancia de aprender más rápido. El conocimiento no es poder. La ejecución sí lo es. Pero cuanto antes seas capaz de adquirir conocimiento, antes podrás ejecutar y antes podrás tener resultados. Tú puedes correr una maratón y la diferencia entre ganar el oro, tener patrocinadores y ser el número uno del mundo y tener la vida más tranquila, además de la satisfacción de haber batido un récord del mundo o de haber ganado una medalla de oro en un campeonato, la única diferencia no es la distancia recorrida. La diferencia entre que eso suceda y que des el último o el segundo o el tercero o el cuarto, es el tiempo en el que tú recorres esa distancia. Así que muchas personas se olvidan en la vida que no solo es importante el lugar a donde vas y la distancia recorrida, sino también el tiempo en el que logras hacerlo. Desde este punto de vista entenderás que ya sea para probar una posición, para sacarte a una carrera, o porque simplemente quieras mejorar algo en tu vida y estés buscando la manera de hacerlo, cuanto antes lo aprendas y antes lo ejecutes, antes tendrás el resultado. Si tú tienes problemas económicos y dices, estoy harto, quiero ser millonario, cuanto antes consigas no solamente el conocimiento adecuado, que solamente te lo va a dar una persona que tenga esos resultados, o sea, un millonario, pero cuanto antes seas capaz de aprender lo que esa persona te tiene que enseñar y antes lo ejecutes, antes saldrás del dolor de la pobreza y te irás a la bendición de la abundancia. Lo mismo en la salud. Si tú tienes una enfermedad muy grave, cuanto antes aprendas cómo sanarla, antes la podrás sanar. Y como llegues muy tarde, quizás es demasiado tarde. Básicamente esta introducción la estoy haciendo para que entiendas la importancia del aprendizaje rápido, continuo y interminable. Para la escritura de la saga Labo de tu Alma leí más de mil libros y lo pude hacer en muy poco tiempo. ¿Por qué? Por unos tips que te voy a enseñar ahora. Así que si ya te has convencido de la importancia, no solamente de tener el conocimiento correcto, porque si aprendes el conocimiento incorrecto rápido, irás en la dirección equivocada rápido. Lo cual siempre también es bueno, porque cuanto antes te des cuenta de que te has equivocado, mucho mejor. Ahora, hoy no voy a hablarte de dónde sacar el conocimiento correcto. Hoy voy a hablarte de si tienes que estudiar algo por los motivos que sea, que lo puedas hacer rápido. Déjame aquí algún comentario sobre qué has aprendido hasta el rato de ahora de la importancia de la rapidez a la hora de no solamente aprender, de cualquier cosa en la vida. Ahora, primera cosa que necesitas para poder aprender más rápido. La palabra motivación deriva de un motivo que te impulsa la acción. Un motivo para tomar acción. Para la mayoría de nosotros, el motivo es externo. Cuando el motivo es externo, se convierte en una obligación. Es alguien diciéndote, tienes que aprobar para este examen porque es importante para tu vida. Tienes que aprender esto porque no sé qué. Los tienes externos no funcionan para nada. No es un buen motivo, porque no te va a impulsar tanto a la acción. Sin embargo, cuando el motivo es interno, eso sí te va a impulsar a la acción. Si tú eres capaz de entender que eso que estás estudiando ahora, así es como yo estudié más de mil libros, si tú eres capaz de entender que lo que ahora estás estudiando te va a llevar a tener un futuro mejor en cualquiera de los aspectos, entonces entiendes que el beneficiario eres tú, no la persona que te está obligando. Con lo cual, vas a tener mucho más poder de tomar acción. Vas a poder tomar mucha más acción masiva a la hora de tener ese aprendizaje en tu vida que si alguien te está obligando externamente. El motivo externo es una obligación. El motivo interno es una inspiración. Si tú quieres lograr aprender más rápido, lo primero que tienes que recapitular son todos los motivos internos por los cuales, si lo haces y lo haces más rápido, tendrás una mejor vida en el futuro. Esto ya sirve para sacarte una posición, para estudiar una carrera, que a lo mejor estás estudiando una asignatura que no te interesa para nada, pero sabes que es un peaje para poder poner el título y poder dedicarte a lo que te gusta de verdad o poder tener ese trabajo que anhelas o poder tener ese sueldo que anhelas o lo que sea que te esté anhelando en este momento, lo que te dé la gana de querer, da igual. Pero los motivos son muy importantes. Así que, si tú... Nietzsche, el filósofo alemán, decía cuanto más grande es el por qué, más fácil es el cómo. Así que tienes que tener muy claro el por qué. Y recuerda, la motivación externa es una obligación, la motivación interna es una inspiración. Nosotros nos movemos más por inspiración que por obligación. Ten en cuenta esto a la hora de recopilar muy bien los motivos. Cuando tengas todos los motivos ya bien recopilados, automáticamente lo que va a suceder en tu interior es que querrás impulsarte a la acción, querrás hacerlo. Ya. Cuanto antes mejor. Ahora, cuando tú ya estés en esta posición, es fundamental que entiendas. Segundo tip para aprender muchísimo más rápido que la mayoría de las personas. Necesitas colocarte en un sentido de urgencia y fecha límite. Sentido de urgencia y fecha límite. El cerebro es vago. Tu mente es un mecanismo de supervivencia. El mecanismo de supervivencia lo que hace es ahorrar energía y protegerte de situaciones que desconoces. Cuando quieres aprender algo, estás enfrentándote a algo que desconoces. Por lo tanto, tu mente aplazará, ya sea para ahorrar energía en este momento porque no lo considera de vida o muerte, o simplemente para protegerte de lo desconocido que es eso que tratas de aprender. Por eso, ¿cuándo nos ponemos a estudiar? Cuando al día siguiente tenemos el examen y no nos queda más remedio, ¿cierto? Ahora, la vida es un juego mental. He estudiado con las personas más millonarias del planeta. Afortunadamente, tuve la gran oportunidad durante 22 años de mi vida estar en el deporte de alto rendimiento y fui deportista de élite y fui internacional con la selección de mi país compitiendo con los mejores nadadores de todo el mundo. Y déjame decirte que una persona consigue metas cuando se pone sentido de urgencia y fecha límites. Si crees que tienes tiempo, no actuarás al momento. Si crees que, si no tienes una fecha límite para estudiar eso, no lo lograrás y lo irás aplazando. Ahora, ¿cuál es el juego mental que tienes que tener entonces? ¿Qué ocurriría si fueras capaz todos los días de ponerte en el estado mental de si estás estudiando, por ejemplo, un examen? El examen lo tengo mañana. Si tú eres capaz de decirle a tu mente mañana es el día en que tengo que sacar esto, tu mente va a sacar los recursos que está guardando en ese momento. Si tú eres capaz de hacer esto cada día, imagínate lo que vas a poder exprimir cada día, cada día y lo que vas a avanzar. En una semana avanzarás lo que una persona avanza en cinco meses. Imagínate tu capacidad de aprendizaje si utilizas esta técnica que yo llamo apalancamiento emocional. Dile a tu mente que mañana es el día del examen o dile a tu mente que mañana se acaba la fecha para poder aprender esto o si no, sucederán consecuencias negativas y ponte a estudiar en ese momento. Otra cosa muy importante también dentro de este segundo... de esta segunda ayuda que te estoy dando es que el sentido de urgencia y fecha límite es ponte unas horas para estudiar cada día porque si tú dices hoy tengo todo el día para estudiar, lo que vas a hacer es distraerte como te crees que tienes tiempo, Buda decía la humanidad tiene un problema y es que se cree que tiene tiempo. Entonces, no te digas tienes tiempo. Di mañana es el último día para estudiar porque mañana tengo el examen o lo que sea porque si estás estudiando por ti la motivación es interna. Yo no me leí todos estos libros y me los estudié y los apliqué para construir una carrera en mis sueños, poder vivir apasionadamente de lo que hago, volverme multimillonario, poder inspirar al mundo con ello, poder solucionar mis problemas y luego poder solucionar las pruebas de los demás. Tenía ese hambre de conocimiento no porque nadie me estuviera obligando, al contrario, la gente alrededor me decía que me había vuelto loco. El motivo era interno, el motivo era mío. Por eso lo hice más rápido y por eso lo hice mejor. Y todos los días me fijaba, hoy voy a leer este libro y tengo de tal hora a tal hora para leer el libro y entonces apagaba el teléfono móvil, apagaba televisión, quitaba cualquier tipo de distracción, no me ponía a estudiar delante de gente que sabía que me iba a distraer, me aislaba. Y entonces lo que una persona era capaz de estudiar en varios días, yo lo hacía en varias horas. Imaginaos lo que he sido capaz de avanzar y esa es la única razón. Entonces, primer tip, motivo interno. Segundo tip, sentido de urgencia y fecha límite. Es fundamental. Tercer tip, como te decía, crea el ambiente adecuado y elimina distracciones. Crea el ambiente adecuado y elimina distracciones. Nosotros aprendemos por imitación. Como tú te juntes con tus compañeros de estudio que están todo el rato charlando entre ellos, saliendo cada dos por tres a fumar o a comer algo o a picar o a entretenerse. No lo vas a lograr. Si no eres capaz de encontrar el ambiente, por eso, por ejemplo, todos los estudiantes de la saga lauditual nos digo, juntaos con grupos de almas imparables y poneros este vídeo para marcar las pautas de cómo uno puede aprender mejor. Porque entonces aprenderéis los once libros de la saga mucho más rápido y cuanto antes los leáis la primera vez, antes empezaréis a repasarlos y entenderéis más cosas la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la décima vez o la centeava vez que estéis estudiando la saga y entre vosotros os retroalimentaréis. Pero como no creéis el ambiente adecuado, quitando cualquier tipo de distracción y sobre todo con las personas adecuadas, entonces lo que vas a hacer es distraerte y os iréis contagiando uno a otro. Muy uno a otro. Es muy importante esto, chicos, ¿vale? Cuarto tip. Primero, recuerda, la motivación interna. Segundo, sentido de urgencia de fecha límite. Tercero, consigue crear, crea el entorno adecuado en cuanto a espacio, eliminación de distracciones y con las personas adecuadas que estén en la vibración adecuada de estudiar. Si no, fuera. Cuando quieras distraerte ya crearás el entorno adecuado para la distracción. Y hay momentos en la vida en que hay que hacerlo. Pero cuando tengas que estudiar y quieras aprender, elimina distracciones y enfócate y ponlo. Tengo una hora, dos horas para estudiar esto y le estás enseñando a tu cerebro a sacar todos los recursos en ese espacio-tiempo porque no tienes más tiempo y al día siguiente necesitas saber eso sí o sí. Ahora, cuarto tip. Repasa la lección aprendida durante el día por las noches. Muy importante. Cuando estaba en la universidad no tenía tanto tiempo como mis compañeros porque era deportista de élite, así que además de ir a la universidad y tener que estudiar, además entrenaba muchas horas al día. Así que tenía que optimizar más mi tiempo. ¿Y sabéis qué es lo que hacía? Con los mismos tips que os estoy dando, por la noche cogía la lección y lo último que hacía antes de irme a dormir, estando ya en la cama, repasaba lo que había estudiado ese día. Mi sorpresa fue que durante toda la noche me daba cuenta de que mi mente iba trabajando en eso y guardaba los apuntes de ese día en la mesita de noche y al día siguiente nada más levantarme, lo primero que hacía antes incluso de levantarme de la cama era volver a leer lo que había aprendido al día anterior. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Ocurre que durante la noche tu mente subconsciente está trabajando en lo que, en la última información que le has dado por la noche y cuando te despiertas, que todavía estás en esos estados que la ciencia les llama los estados alfa, que es donde tu mente subconsciente es más sugestionable, en esos momentos es cuando vuelves a leer todo eso, que es en los estados de oración que decía San Pablo. Te pones ahí y estás sugestionando el subconsciente. Quiere decir que esa información está entrando a formar parte, forma parte de tu identidad y esos recursos los vas a tener muchos más disponibles en cuanto se los pidas. Quinto tip que te quiero dar, recuerda, primero, la motivación interna, la externa no funciona, la interna. Segundo, sentido de urgencia de fecha límite. Tercero, ambiente adecuado, elimina distracciones. Cuarto, repasa por las noches antes de irte a dormir y justo al despertarte. Y quinto, debes intentar relacionar aquello que estás estudiando con algo que tu mente ya conoce. ¿Por qué? La mente, como te decía antes, es un mecanismo de supervivencia. Lo que significa cualquier cosa que sea nueva, tu mente la va a identificar como el enemigo porque pone en peligro la estructura que ha creado que te está haciendo sobrevivir y te está protegiendo. Incluido algo tan simple como lo que tú estás tratando de aprender. Si tú eres capaz de relacionar esa lección con algo que tu mente ya conoce, ya sea porque lo haya aprendido o porque lo hayas experimentado en el pasado, no solamente vas a poder hacer una conexión neuronal que cuando quieras acordarte de lo nuevo simplemente lo relacionarás con lo antiguo y entonces tendrás accesible esa información mucho más fácil, sino que además de entrada vas a eliminar la barrera de la resistencia mental. Y esto es, por ejemplo, te voy a dar un tip. Cuando tú estás conociendo a alguien nuevo, ¿verdad que a veces nos cuesta recordar el nombre? Pero si cuando estás mirando a los ojos a esa persona y te está hablando de algo, tú le estás dando la mano y estás recordando a alguien de tu entorno que ya conoces que tiene el mismo nombre que esa persona, en el futuro habrás hecho la conexión neuronal y el darle la mano servirá de anclaje para que en el futuro cuando le vuelvas a dar la mano automáticamente pum, entrarás en ese canal porque durante un minuto, un minuto y medio, dos minutos, mientras estaba hablando esa persona, estabas pensando en la persona que tiene el mismo nombre. Así que la próxima vez que veas a la nueva persona te vendrá a la mente la persona con el mismo nombre y automáticamente recordarás cómo se llama la nueva persona. Bueno, pues este tip que es el quinto es lo que trato de decirte cuando aprendas algo. Siempre trata de relacionar aquello que tú estás aprendiendo con algo que ya conoces. Cada vez que leáis cualquiera de los libros de la saga de la voz de tu alma intentad esa información que os doy aquí relacionarla con algo que os está pasando o algo que os ha pasado porque entonces podréis utilizar la conexión neuronal en vuestras vidas para tener más disponibilidad de esa información cuando queráis pero también para eliminar la barrera de entrada de toda la información nueva que es el mecanismo de supervivencia de la mente y que lo tenemos todos pero tú puedes utilizar a la mente a tu favor para que no solo no tenga resistencias para lo nuevo sino que te apoyen todo lo nueva que quieras aprender. Ahora, recordemos cinco tips que sirven para aprender más rápido para poder tener más resultados mejores resultados y más rápidos en la vida recuerda el tiempo y el espacio es importante tú puedes correr una maratón pero la diferencia entre el que gana y se lleva toda la gloria todo el dinero todo el reconocimiento y todo el aprendizaje no está en la distancia recorrida está en el tiempo en que lo hace así que el tiempo es importante si tú eres capaz de aprender y de hacer y de avanzar lo que una persona normal hace en un año si tú lo haces en un mes tú en 12 años habrás recorrido lo que una persona recorre en un año imagínate la ventaja que vas a tener y luego se pregunta mucha gente ¿por qué hay gente que le va mejor que yo en la vida? ¿por qué hay gente que tiene más suerte? ¿por qué hay gente no hay gente que tiene más suerte? ¿no hay gente que le vaya mejor por los motivos que tú estás creyendo? hay gente que aprende el conocimiento correcto más rápido y lo aplica antes y tiene resultados antes esa es la única razón así que espero haberte ayudado si te ha ayudado por favor déjame un comentario a ver qué es la revelación más importante que has tenido de estos 5 tips que te he dado recuerda el motivo es importante sentido de urgencia y fecha límite el ambiente adecuado elimina distracciones repasa todas las noches y sobre todo intenta relacionar eso que tú haces con algo que ya conoces para que puedas crear la conexión neuronal dime qué te ha parecido el vídeo déjame un comentario suscríbete porque vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga la voz de tu alma y los principios del mundo mental o mundo metafísico cuántico como le llaman algunos y si todavía no tienes algún libro de la saga te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo y suscríbete para ver los siguientes vídeos gracias 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 de todo corazón y nos vemos en las siguientes instrucciones en las siguientes formaciones que pases un día espectacular que seas muy feliz escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy chao